El H. Ayuntamiento de Guasotepec que encabeza el presidente Juan Daniel Ramírez a través de un comunicado informan que debido a los deslaves en la ermita y tienda vieja, los cuales fueron acompañados de piedra y lodo y papa de sembradíos de la parte alta de estos lugares y gracias al aviso de la ciudadanía es que hacen del conocimiento que dichos tubérculos fueron rociados con plaguicidas con anterioridad, por lo que el consumo de estos puede llegar a ser altamente nocivo para la salud. Es por ello que Seguridad Pública Municipal, en compañía del director de protección civil, acudieron a estos lugares para exhortar a la población que pudiese haber levantado este tipo de cosecha a que se abtenga de consumirlo. Vía telefónica al imparcial de la Sierra Norte, el edil Juan Daniel Ramírez expresó lo siguiente. Hemos llegado a un puesto público para servir, no para ser servidos. Es por ello que con mucho gusto asistí al llamado que me hicieron pobladores del municipio, donde acudí en compañía de mi equipo y de protección civil municipal a diferentes localidades y a la cabecera de Aguasotepec para constatar los daños que las lluvias torrenciales habían provocado. Sé que aún faltan muchos y que al transcurrir del tiempo, mientras esta precipitación continúe, resultarán muchas más otras. Por ello he instruido a los elementos de protección civil a estar atentos a cualquier llamado o solicitud de la ciudadanía. Me mantendré en contacto y al pendiente para poder brindar el mejor de los apoyos a la población en general. Es así como el H. Ayuntamiento de Aguasotepec continúa trabajando en beneficio de cada uno de los pobladores del municipio. Por Estrella Jocento para el imparcial de la Sierra Norte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!